La sede de la UAM es una obra dirigida para niños entre 8 y 11 años. ¿Tiene una particularidad la obra que es en inglés? Sí, la particularidad es en inglés porque a través de la obra, si bien está dirigida a niños, es una puerta abierta para que los profesores la utilicen como un instrumento pedagógico dentro del aula. Después que los chicos observan la obra, tienen un set de actividades basadas en el guión, donde los alumnos van a trabajar lo que vieron y sintieron. Bueno, ya estuvieron hablando con distintas instituciones, ya tienen confirmado que van a asistir para que los chicos aprovechen esta oportunidad. Sí, varias instituciones de acá han decidido tener esta linda experiencia, no solamente para los niños, sino también para los profesores. Es un instrumento pedagógico que realmente cada día, por suerte, conseguimos más adeptos, porque la misión nuestra es difundir las bondades del teatro aplicado en educación, que es lo mejor que consideramos nosotros para que el alumno tenga una central participación en el proceso de aprendizaje. Con Ludodrama lo que ustedes buscan es cambiar un poco la forma de enseñanza y darle otro protagonismo al alumno, ¿no? Totalmente. Consideramos nosotros que se necesitan cambios de paradigmas, nuevos paradigmas en educación. ¿Por qué? Para darle precisamente ese protagonismo que necesita el alumno para que pueda desarrollar sus capacidades y, de este modo, su pensamiento crítico y lateral, que son fundamentales en este momento para afrontar los requerimientos del siglo XXI. Claro, porque hoy por hoy el alumno no tiene más el mismo rol, ni el profesor tampoco es el mismo que hace 50 años. Ese es el problema, que estamos utilizando el mismo método desde hace 150 años. Yo siempre doy el ejemplo que si llamara a un cirujano de esa época a realizar una operación hoy, al entrar al quirófano se sentiría totalmente abrumado porque no podría hacer absolutamente nada. Pero si llamara a un maestro de la misma época, abriría la puerta del salón, se encontraría con un pizarrón en el mismo lugar, los asientos de la misma manera, y se las ingeniaría para dar la clase. Si bien tenemos la tecnología, hay que considerarla no como el recurso, sino simplemente como una herramienta más para colaborar a este nuevo enfoque de enseñanza. Bueno, entonces el grupo Ludodrama va a estar en la ciudad, 13 de mayo. ¿En dónde? Y contemos también un poco de qué trata la obra, cómo se llama. Bueno, la obra se llama Princess Beauty and the Spell, Princess Bella y el Hechizo, es una historia que tiene una moraleja. Nosotros siempre hacemos historias que dejan algo para que después en clase lo trabajen. La moraleja en este caso es que la belleza externa no es siempre lo más valioso, sino lo que hay dentro de uno. Y después los chicos lo elaboran a través de distintas actividades. Y lo que nosotros también estamos difundiendo es la actividad lúdica. El juego es un elemento fundamental que aparece en el niño de pequeño cuando empieza a explorar el mundo. Pero cuando comienza a escolarizarse, el juego va decayendo y desaparece. Y es un instrumento muy importante porque es lo que le permite al alumno ser protagonista y experimentar con los saberes que va descubriendo solito en el mundo que lo rodea. ¿Cómo hacen las instituciones que todavía no se acercaron o que todavía no decidieron si iban a participar o no para contactarse con vos y para interiorizarse, para participar? Bueno, nosotros hemos dejado los datos acá. Melissa Villalba es nuestra representante. Se pueden contactar con ella. Y cualquier otra información, puedo pasar el mail nuestro, es ludodrama.live.com ¿Tiene una página de Facebook también? Sí, también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde van a ver todas nuestras actividades y capacitaciones que hacemos en pos de una mejor educación. Ese es nuestro objetivo final. Ir caminando a través de un sendero donde podamos revertir las fallas que estamos viendo día a día en la educación y lograr el educando que este siglo XXI necesita. Gracias. 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 Gracias.